El presidente Nayib Bukele aseguró que demandará a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mandatario destacó que esto es tras haberle quitado las facultades al gobierno tras la suspensión del Decreto Ejecutivo 18 que extendía por 30 días más el estado de emergencia. Es que vamos a demandar tanto a la Asamblea como a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño. Porque el dejar desprotegido al pueblo salvadoreño sin una ley de emergencia, en un decreto de emergencia, en una evidente emergencia, no solo nacional sino que mundial, ellos están violando el derecho, hablan mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado de todos que es el derecho a la vida. Y están violando otro de los derechos más sagrados que es el derecho a la salud. El presidente justificó por qué se emitió el Decreto Ejecutivo 26, que es el que los salvadoreños deben acatar. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. ¿Por qué? ¿Por política? No. ¿Por qué? ¿Porque queremos hacerlo? No. ¿Por qué? Porque todo El Salvador está en amenaza epidemiológica en estos momentos. Esa es la realidad. No hay probablemente un municipio de El Salvador que no tenga coronavirus. Nayib Bukele hizo un llamado a todos los sectores del país a unirse en este momento y dejar a un lado sus diferencias. Nosotros necesitamos una cuarentena de verdades en las que nos pongamos de acuerdo a toda la sociedad. Por eso nos reunimos con los empresarios grandes, no es para que nos den órdenes, sino que es para que ellos se sumen también a esto. Por eso nos reunimos con los alcaldes de ARENA. No es porque sea nuestro partido, sino para que ellos se sumen a esto. Por eso nos vamos a reunir con los alcaldes de los demás partidos, para que se sumen a esto. Con los diputados de la oposición, aunque nos hayamos dicho cosas y tengamos diferencias, pero necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo. ¿Para qué? Para decretar una cuarentena que nadie diga que es inconstitucional, que nadie diga que es ilegal, que nadie diga que es incorrecta. Asimismo, el presidente Bukele dijo que vetará la ley aprobada por los diputados, ya que a su criterio no vela por la salud de los salvadoreños. No es una ley de vida, no es una ley de salud, es una ley de muerte. Yo no voy a firmar esa ley y la voy a vetar por inconstitucional y me voy a tomar todo el tiempo que me da la Constitución para hacerlo, para tratar de que no entre en vigencia, porque cuando entre en vigencia va a morir gente por esa ley. Si es que entre en vigencia, si es que los diputados superan el veto y si es que la sala de la Constitución comete otra infamia, pero que le respondan a sus hijos y a sus nietos, cuando le pregunten, papá, ¿por qué están poniendo esa gente? Porque yo quise, hijo. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias.